Intendente, bueno, una excelente noticia que ha sido bienvenida por el pueblo de San Rafael porque la pulpera avanza y ahora exporta. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante esta exportación. Ya hemos hecho exportaciones menores, tanto Ecuador como Brasil, pero ahora es un cliente que ha establecido en su línea de producción nuestro producto. Entonces son 400 toneladas durante el año, 75 toneladas por mes que tenemos que enviarle. Entonces ya entró en la línea de un, como materia prima en la línea de un producto de otro país y en el cual vamos a poder sostener a este cliente, intentar sostenerlo por supuesto como siempre para sostenerlo. No es fácil con una fábrica nueva que no tiene una historia abrir el mercado externo. Bueno, nosotros llevamos cuatro años, pudimos hacer ventas chicas y ahora una venta de 400 toneladas es muy importante porque ustedes tengan en cuenta que elaboramos este año de Durazno 1.100 toneladas de pulpa. Esta es una venta proyectada, son 75 toneladas mensuales que se tienen que enviar y bueno, apertura de mercado externo empezamos a nivelar ya que nosotros, nuestra comercialización en el 90% de la elaboración está en el mercado interno. Es bueno tener alternativas de mercado para cualquier fábrica, pero una fábrica que no tiene historia, que no se la conoce, que no conocen con qué sistema se elabora. Bueno, hemos hecho todo el recorrido de mostrar quiénes somos, de que tenemos credibilidad con nuestros productores, que eso también es importante para quien nos va a comprar. Eso se logró durante este tiempo tener mucha credibilidad. Los productores saben que hacen el mejor negocio con nosotros y a partir de ahí poder empezar a abrir mercados, porque cuando te compras y cuando ya sos materia prima de una fábrica importante hay otras que ya donde te da visibilidad, esa venta te da visibilidad. Así que bueno, esto nos va a permitir el año que viene seguir creciendo en la elaboración de productos. Asumo que esta noticia es un envión, representa un envión me imagino para lo que viene, porque también ahora se va a trabajar con más productos, o sea no termina acá la historia de la pulpera, sino que se va a seguir escribiendo. El espíritu de esto es que trabajamos para que nuestros productores ganen más. Esta es la realidad. No trabajamos para generar más recursos, sino para ir agregando inversiones e infraestructura de elaboración que permita abrirle a los productores un canal de comercialización seguro. Es muy difícil, inclusive para nuestros productores, tanto frutícolas como hortícolas. Aquel que tiene que elaborar, que tiene que producir, que tiene que conseguir calidad y que en muchos casos terminan vendiendo en cajones en fresco su producción con un grado de imprevisibilidad, le cuesta mucho. Entonces nosotros lo que con esto intentamos, ahora vamos a ampliar nuestro plan terminado con nuestra fruta. Empezamos con tomate y luego seguimos con zapallo de productores que este año, viendo las pruebas del año pasado, ya empezaron a plantar tomate y zapallo porque tienen asegurado que la producción le van a sacar la rentabilidad necesaria en la pulpera. Así que en estos días estamos empezando a elaborar tomate, estamos terminando con la fruta, empezamos a elaborar tomate y luego zapallo de productores asociados y otros que no son asociados pero que ya han visto una beta importante en esta asociación de la que participan productores asociados, productores independientes e industriales locales que también aprovechan esta infraestructura instalada para usarlo como materia prima y poder así generar una temporada de producción importante para San Rafael.